Sí, la verdad que contento, la verdad que la cuarta fecha del abierto argentino es coronación de cross country, una verdad importante porque tenía puntos sucios para el ranking mundial que es lo que venía a buscar, a tratar de sumarlo la mayor cantidad de cara al ranking mundial y a tratar de posicionar a nuestro país en lo más alto del ranking con mira a los Juegos Olímpicos, así que era una competencia muy importante en donde estaban los mejores competidores del país y bueno, en cuanto a lo competitivo, muy contento porque se dio una carrera bastante charlada, digamos, desde el principio a un ritmo bastante tranquilo y en la segunda o tercera vuelta pude armarme de la punta, poner mi ritmo y la verdad que se dio un buen triunfo. ¿Salió la estrategia de carrera que te habías impuesto? Sí, la verdad que venía con ese pensamiento de tratar de hacer una carrera tranquila y movida, estudiar un poco los rivales ver qué ritmo ponían y bueno, yo lo giré el miércoles del circuito y me gustó bastante tenía muy poco sobrepaso, que eso era una complicación, es más, en la primera vuelta perdí un poco de distancia con la punta porque me quedé hasta villera atrás de un corredor y no pude pasarlo y bueno, se complicó, pero la verdad que después pude armarme de la punta, como te decía, así que muy contento. Bueno, ahora con la cabeza puesta en los próximos Juegos Panamericanos, que van a ser el 12 de Julio, junto a Catriel Soto vamos a ser los dos representantes del país y bueno, la verdad que con todas las miras a eso, con muchísimas ganas de poder estar lo más adelante posible uno sueña con una medalla, pero la verdad que es bastante difícil el nivel que tienen los americanos, los canadienses, los colombianos la verdad que es muy alto, pero bueno, vamos a tratar de ir a entregar lo mejor, vamos a dejar el alma por nuestro país en Canadá. Gracias por ver el video.